Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar filtrando los próximos eventos que se van a estar librando en la nueva agenda semanal que va a ser publicada por parte de Garena Free Fire en nuestra región de Latam Que de hecho cabe mencionar que el diseño que rápidamente les paso a mostrar por aquí ha sido 100% realizado por mi persona Y paso a resaltar esto para que no vayan a estar malinterpretando la información en caso de que alguno de ustedes me esté mencionando si esto Garena Free Fire lo acaba de publicar No amigos Garena Free Fire no ha publicado esta información de hecho esto ha sido 100% realizado por mi Y para las personas que me pregunten oye senpai como es que has realizado esto realmente van a estar llegando estos eventos Si amigos todos estos eventos que les estoy mostrando en esta agenda semanal están 100% confirmados para nuestra región de Latam Ya que dentro de los archivos del juego estuve encontrando cada uno de los banners de estos eventos y rápidamente se los voy a pasar a mostrar Primero que todo para el día miércoles 22 de mayo vamos a tener disponible una ruleta de tokens En la cual se confirma una AK-47 y junto con ello una skin de Granada Que como ya les acabo de mencionar esta agenda semanal ha sido basada prácticamente en los banners que acabo de encontrar dentro de los archivos del juego Y para prueba de ello rápidamente les paso a mostrar el primer banner que sería para el día miércoles 22 de mayo En el cual nos confirman la AK-47 ejecutora de la justicia que va a estar llegando acompañada de este skin de Granada Sus atributos oficiales para nuestra región de Latam son más 2 de velocidad de disparo Más 1 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de recarga Actualmente también me he encargado de poder buscarles cada uno de estos objetos dentro de los archivos del juego Y si amigos primero que todo vamos a poder visualizar la AK-47 demasiado épica La verdad pues el diseño si me gustó La animación también está demasiado buena Aunque cabe mencionar que en el evento que va a estar llegando que sería ruleta de tokens Pues creo que si va a ser un poquito complicado tener que conseguirla De igual manera pasar a recomendarles que si ustedes todavía no tienen la AK-47 evolutiva al nivel máximo Traten de poder conseguir esta arma porque pues esta tiene casi pues atributos similares a la AK-47 evolutiva Y de hecho por aquí vamos a por visualizar los atributos oficiales para nuestra región de Latam Que son más 2 de velocidad de disparo Más 1 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de recarga Y vamos a por visualizar lo que sería el skin de arma La verdad está demasiado épica Cabe mencionar que este skin de arma va a estar llegando acompañada de una skin de Granada Que por cierto la skin de Granada estaría por aquí Esta sería la skin de Granada que vamos a tener disponible La cual lleva por nombre Crueldad contenida Cabe mencionar que este skin de Granada Actualmente está dentro de las recompensas del hiperlibro que tenemos dentro del juego De hecho para ser exactos del hiperlibro Luz y Sombra que estamos visualizando por aquí La Granada se encuentra disponible en el segundo premio Y sería la misma que les acabo de mostrar Así que pasarles a notificar esto Sin embargo junto con ello regresando a la agenda semnal Que yo mismo les he diseñado Se confirma que para el día jueves lamentablemente no tendríamos ningún evento O bueno de momento no he encontrado ningún banner oficial para nuestra región de Latam De algún evento para el día jueves Sino que tendríamos un evento ya para el día viernes 24 de mayo En el cual se confirma una torre de tokens Y si amigos esta torre de tokens nos confirma la llegada del aspecto legendario Y junto con ello sus privilegios Rápidamente les voy a pasar a notificar estos aspectos que son dos colores Primero que todo vamos a tener disponible el de color morado Que lleva por nombre conjunto crueldad sombría Y vamos a poder visualizar el diseño La verdad en lo personal me gustó este aspecto de color morado Pasar a recordarles que este aspecto a diferencia de otros Tiene un efecto al momento de estar eliminando un enemigo Que te va a estar saliendo unas pequeñas alitas en la parte de atrás Y al momento de estar derribando un enemigo También te va a estar saliendo las mismas alitas en la parte de atrás Cabe mencionar que este aspecto incluye este otro color Que sería de color amarillo El cual la verdad en lo personal no me gustó demasiado Pero de igual manera también pasar a notificarles Que también tiene un efecto al momento de estar eliminando un enemigo Que te va a estar saliendo como unas alas de ángel Se podría decir al momento de derribar un enemigo También te va a estar saliendo la misma animación Recordarles que este aspecto actualmente lo pueden visualizar Cada uno de ustedes en aspectos legendarios Que por cierto por aquí vamos a poder visualizar sus privilegios o sus bonos Que sería el emote en dúo Junto con ello tenemos un cambio de apariencia Que la verdad el cambio de apariencia si me gustó Tenemos una animación de llegada Que se estaría visualizando de la siguiente manera Tenemos una animación al momento de estar utilizando un botiquín Tenemos una animación al momento de estar cayendo Y junto con ello una animación al momento de estar saltando por una ventana Que serían algunos de los privilegios que nos trae este aspecto legendario Sin embargo una vez más pasar a confirmarles Que estaría llegando como torre de tokens Así que tomarlo en cuenta Porque pues creo que si va a ser un poco complicado tener que conseguirlo Sin embargo regresando a la agenda semanal Por cierto también les paso a mostrar el banner oficial para nuestra región de Latam Ahí se los paso a confirmar que esto es información 100% oficial Regresando a la agenda semanal les paso a notificar que para el día sábado 25 de mayo Vamos a tener disponible una recarga para el glue En la cual se confirma un ticket de look royal Y junto con ello una skin de para el glue Mucho de ustedes me ha de estar preguntando Oye senpai tú como es que sabes esta información Actualmente dentro de los archivos del juego Ya se estuvo encontrando la imagen oficial para nuestra región de Latam Y rápidamente se los paso a mostrar Y si amigos esta recarga y gana Va a estar disponible a partir del día 25 al día 31 de mayo Y se confirman estos dos objetos Actualmente también me he encargado de poder buscárselos dentro de los archivos del juego Primero que todo tenemos el ticket look royal Que lo más probable es que vamos a tener que pues recargar 100 diamantes Para estar obteniendo este ticket Y 500 diamantes por la skin de para el glue Aunque probablemente podría ser por 300 diamantes Pero realmente lo dudo Así que lo más probable es que tendríamos que recargar 500 diamantes Para estar obteniendo este skin de para el glue totalmente gratis Aunque ni tan gratis porque tendrías que estar recargando Sin embargo muy aparte yo regresando a la agenda semanal Que yo mismo les acabo de diseñar Vamos a poder visualizar que el mismo día sábado Tendríamos disponible una ruleta mágica En el cual se confirma este mote del hiper libro Y junto con ello un skin de máscara o de pañuelo Como ustedes quieran llamarle Que de hecho para las personas que me pregunten Oye senpai como es que sabe que realmente va a estar llegando como ruleta mágica Pues como ya les acabo de mencionar Todos estos eventos que les he colocado en esta agenda semanal Yo estuve encontrando cada uno de sus banner Y para prueba de ello rápidamente les paso a notificar por aquí la información Y si amigos se confirma que esta ruleta mágica tendríamos como premio principal este mote Y junto con ello este pañuelo Que por cierto actualmente también me he encargado de poder buscárselo dentro de los archivos del juego Aquí vamos a poder visualizar el emote pacto luminoso Que actualmente forma parte de una de las recompensas del hiper libro Así que tomarlo en cuenta La verdad en lo personal si me gustó Y muchos de ustedes lo van a poder conseguir con solo 9 diamantes Junto con ello también vamos a tener como premio secundario este pañuelo O esta máscara luz y sombra Que por cierto aplica para ambos géneros Tanto para personaje masculino como para personaje femenino Y para prueba de ello ahí van a poder visualizar lo equipado en personaje femenino Sin embargo ya para finalizar vamos a poder visualizar Que en la agenda semanal que les acabo de diseñar Se confirma que vamos a tener para el día viernes Que por cierto para las personas que sean muy observadoras Me van a decir pero senpai por acá notificas tú que el día viernes va a estar llegando La torre de tokens con el aspecto legendario Porque tenemos otro viernes por acá Porque prácticamente este sería uno de los eventos de la próxima agenda semnal Sin embargo yo quería agregárselos aquí Porque esto va a estar disponible ya a partir de la próxima semana Para ser exactos a partir del día viernes 31 de mayo En la cual se confirma este emote y junto con ello este skin de katana En ruleta de tokens porque paso a confirmar esto Porque dentro de los archivos del juego también estuve encontrando el banner oficial Para nuestra región de Latam Y si amigos se confirman estas dos katanas Que de hecho debió haber sido una katana legendaria Pero en este caso la han separado en dos katanas Y junto con ello este emote que actualmente me he encargado de buscárselo Dentro de los archivos del juego Primero que todo tenemos el emote que lleva por nombre luz y sombra definitiva La verdad en lo personal me gustó el emote Está demasiado épico aunque claro está que va a estar llegando en una ruleta de tokens Y junto con ello estaría llegando esta katana corte sombra luz Y esta otra katana que también lleva el mismo nombre Katana corte sombra luz como vamos a poder visualizarlo Sin embargo pues tienen colores diferentes Y de hecho cada una de ellas tiene un efecto de eliminación Al momento de eliminar un enemigo Te va a estar saliendo este pequeño ángel que estamos visualizando por ahí Sin embargo si utilizas esta otra katana te va a estar saliendo el siguiente efecto de eliminación Que sería prácticamente como un demonio se podría decir Prácticamente estos serían algunos de los eventos 100% confirmados para nuestra región de Alatán Que vamos a tener en el transcurso de esta semana Y de la próxima semana tendríamos disponible este skin de katana para nuestra región Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like